Qué lindo lío se va a armar ahora porque estamos todos conectados por la magia de la tecnología. Está Ciencio, está Fabro, está Mía. ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? ¡Dale! ¡Súper! ¡Dímelo! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hola, hermano! ¡Saludito, gente! ¡Activo, activo! Bueno, qué lindo lío. Vamos a ver, Fabro. ¿Cómo se dio esta unión de tantos artistas en una canción que ya resultó ser en su versión original un éxito? Hermano. Me hibró, nada. Primero que nada, súper contento, Walter, por estar acá hablando contigo. Hermanito, este tema salió súper fácil. Ya me lo preguntó varias veces y a todo lo contrario a lo que la gente piensa, al ser tantos integrantes, tanta gente cantando, fue un tequeció súper orgánico, ya teníamos relación con los muchachos, ya nos conocíamos de haber trabajado juntos en otras ocasiones. Y nada, cuando le pasó todo lo que le pasó a la versión original, a la versión original de Suelta, Suelta, Tranquila, yo pensé rápidamente en ellos porque sentía que ellos iban a matar en este tema. A la única persona a quien yo le mandé la canción y a las primeras que le mandé la canción fue a ellos. Así que nada, muchachos, me dieron la verde al toque. A la semana que yo le mandé los audios yo estaban grabando eso, así que nada, la energía fue tan dura que se sintió en el tema. Maxi, Agus, ¿fluyó todo rápido? Sí, 100%. Bueno, cuando Favro nos comentó que tenía ganas de sumar a los chicos, nosotros estábamos realmente muy contentos porque los conocemos de hace un tiempo y siempre tuvimos ahí como intenciones de poder colaborar con ellos, de hacerlo juntos, siempre hubo una buena onda muy grande y nos encantó de que se hayan sumado a esta canción. Como decía Favro recién, el tema ya de por sí tuvo una energía muy linda desde la primera versión y cuando se sumaron los chicos, la verdad que le dieron un toque buenísimo. Y los Ciencio, ¿dónde están? ¿Están por ahí? Acá andamos, acá andamos. Los Miami. ¿Todo bien? Todo bien, hermano. ¿Las pizzas argentinas? Hermano, ya sabes, yo me muero por ganas de... Ya quisiera mañana mismo estar en Argentina, brother. Así, mira. Ya se va a dar, falta menos, falta menos. Pero bueno, ¿fluyó todo rápido también? Ustedes sumarse, decirle que sí a Favro, a quien ya conocían, ¿no? Sí. Sí, en verdad fluyó súper bien. Para nosotros era un reto porque el tema nos encanta, nos encantaba. Como que se nos ha sido un tema muy duro, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno va a hacer un remix, tienes que romper, ¿me entiendes? Sí. Un tema así como ese. Fue un reto, ¿me entiendes? Hacer las partes, escribir las partes, grabarlas, como que... Pero bueno, ahí estuvimos hasta que lo terminábamos y se lo mandamos ahí al Favro. Nos conectamos súper rápido también con la canción. Fue bastante rápido en el estudio también. Bueno, y Rich, bueno, con Favro habían trabajado ustedes, ¿no? En su disco de Shabu, ahí compartieron, lo estuvieron de productor. Sí, exactamente. Nosotros, cuando estábamos trabajando en ese álbum, pues nos mandaron una lista de canciones. Me acuerdo, estábamos en el estudio escuchando un par de canciones. Nos dijeron la lista y nos dijeron, ah, y tenemos un par de referencias. Buena experiencia, ok. Total, va, ponemos la canción y escuchamos este baile entero. Un chamaco cantando durísimo. Durísimo, pero matando. Este para nosotros o este como para otro a probar que es la... Para que la saquen ya así. Sí. Claro. Y quedamos locos, en verdad, quedamos locos con la experiencia y nos encantó. Como que de ahí ya comenzamos a buscar Favro y como que ya lo seguíamos, le tirábamos. Yo, bro, good day. Las referencias, qué duro, qué sé yo, te quedó. Y después sacaron el tema y nos encantó el tema que sacó. Y como que de ahí, yo, como que la bola, pues, creciendo y, pues, de repente, él nos manda el tema y, ¿no? Y nosotros nos encantó y a ti nos metimos en el estudio, comenzamos a escribir y comenzamos a fluir y todo sale súper, súper, en verdad, genuino. O sea, al final del día. Como que no se trató mucho, no dimos muchas vueltas, en verdad. ¿Cómo fue a ser el video? Cuéntenme, el detrás y el delante. ¿Se divirtieron? Estuvieron todos juntos. Fue una jornada larga, varias jornadas. Cortísimo el video. Fue medio corto. Fue una jornada medio corta, pero estaba todo muy bien organizado. Los sets ya estaban medio armados. Y nada, los pibes la rompen. Aparte, ya tenían, armaron una coreo ahí. Cuando estábamos, nosotros estábamos, estábamos un romate con Fabro y con el agua y escuchábamos. Y ponían la canción muchas veces. Se escuchaban pasos, tipo, así todo el tiempo. Están jugando al fútbol. Están jugando al fútbol. Dijimos, nos jugamos. No, estaban los pibes. Salimos y estaban los pibes, tipo, rompiendo unos pasos tremendos. Y nosotros estábamos así, mira, tomando un tecito así. Nosotros dijimos, tráiganos tres banquetas y tres cafés. Salieron con el mate, con el mate. Salieron así. Estaban con el mate así, paloma, los tres. No, pero fue una jornada muy divertida. La verdad que estuvo muy divertida hacerlo. Y los pibes la partieron toda y nosotros nos divertimos muchísimo también haciéndolo. La gente en Medellín nos trató. Ah, bueno, o sea, viajamos a Medellín a grabar el video y allá en Meda Yo. La gente nos trata súper bien. Medellín nos encanta, muy lindo. Los colombianos son perfectos. Están haciendo canciones, porque ustedes lo que tienen es que son una generación de nuevos artistas que la rompen, pero que también están conectados y tienen como esa cosa de amistad, ¿no? Que de un encuentro, de un living, de cualquier lado sacan un tema y se convierten en un hitazo, que después bailamos todos. Yo, bueno, empiezo yo. Ahorita que está viendo a los muchachos, bastante que están metiendo mano allá en Miami y componiendo. Nosotros también siempre, cada vez que podemos, nos juntamos ahí en el estudio a componer. Y siento que, bueno, ahorita que hiciste la pregunta anterior de si quisiéramos hacer otro tema juntos, yo siento que cuando estemos juntos, tirar una sesión de dos reyes, yo creo que sería un palazo, pero durísimo. Siempre está bueno meterse al estudio, seguir escribiendo temas, más allá de que por ahí es por etapa, ¿viste? Porque cuando estás en búsqueda de canciones, te metes más intenso en el estudio y hay épocas que no tanto, pero creo que nunca hay que abandonar eso, hay que meterse, escribir canciones. Hay canciones que salen buenas, otras más o menos, pero la idea es seguirle metiendo. Bueno, lindo volvernos a ver, Rich, todos los Ciencio, bueno, saben que los quiero mucho, los míos también. Y Fabro, gracias a verte conocido, es la primera vez que te hago una entrevista, así que te felicito por el éxito de esta canción y de esta colaboración, de juntar a tantos artistas que convocan a tanta gente y divertir la vida a muchas personas que lo siguen y que los escuchan. Así que a darle like y mucho amor a Suelta, Sola y Tranquila Remix, este hitazo que hicieron Fabro, Mía y Los Ciencio. La despedida de todas de ustedes. Argentina está para ustedes. Gracias, hermano. Gracias, lo amamos mucho. Gracias, papá. Argentina, los amamos. Suelta, Sola y Tranquila. Mucho beso.